Jhonny Sao El pandeiro tiene un micrófono, el pandeiro tiene un micrófono, el pandeiro le pusieron un micrófono. Máñanla. ¿Cuándo es la mañana? Seguía todavía Seguía todavía A las 5 de la tarde 5 de la tarde 5 de la tarde Silencio 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 5 de la tarde Silencio 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 Vamos, viciá. Vamos, viciá. Vamos, viciá. ¿Vale? Con esto, bro. ¡Está largando! ¡Está largando! ¡Está largando! ¡Larga! ¿Eh? ¿Tú le torces un poquito más? Sí, sí, sí. ¿A él le tengo que llevar yo? No, no. Como vos te quedas cómodo por eso. Sí, sí. Ahí está. ¡Eh, eh, eh, eh! Vecaína картín A deslacciones. ¿Alto? A la del chino glúbido. ¡Ele mantenerseosk Tiere! No, 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 no. No, 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 no. Corazón mi caicero, el reo, y una de en amarillo, mi pasión, ahí ya está la venida, mi amor. Y traí la escuela de mi corazón, y traí la escuela de mi corazón. 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 ¡Sí, señor! Y traí la escuela de mi corazón. 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 Llevo mi escuela, mi caribe, la mamá, me tengo un dinero Es hora, para la patrón, la palestina Con la luna, mi bandería, marina, con el bebé, me voy a ganar Es el lito, a la que me va, con la razón, me voy a llenar Y a dónde, yo que me lo sabes, en mi caribe, me voy a ganar Y a dónde, yo que me lo sabes, en mi caribe, me voy a presentar En mi caribe, yo que me lo tengo, para mi, me voy a salvar a ti Y a dónde, yo que me voy a ganar, me voy a ganar Es hora, por lo que me voy a subir, es que no me voy a ganar Pero, soltamos, 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 soltamos ¡Suscríbete! 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 Pensalo, nenita, y somos la comparsa del pueblo Hoy el rey Movo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey Movo está feliz Vamos a ganarnos siempre para nuestra buena gozada Soy un caer y un rico bueno A una puerta para la gozada La belleza del cielo Descortado por la ventana De nuestras casas del amor Quiero que hagan un desplazado Tu vengas a todos lados Que las ensalgas se vuelvan Soledad de los cielos El rey Movo está feliz Hoy el rey te quiero pedir Tu vienes la dicha también te vi En este hermoso litoral Vierda de flora y fauna sin igual Hoy el rey Movo está feliz En este hermoso litoral Que las ensalgas se vuelvan Hay muchos amigos Vierda de flora de flora Hoy el rey Movo está feliz De nuestras casas del pueblo Que las ensalgas se vuelvan Hay muchos amigos Que las ensalgas se vuelvan Hay muchos amigos Que las ensalgas se vuelvan No se haga feliz Pero las ensalgas se vuelvan Brindemos que no se quede sola, la rica toda va a desgrinar Y batería mal, de nuevo diría un cartabal Es el rector a la tierra, con la maravilla soberana ¿Dónde proveren las aves? Que mi cabina va a desgrinar ¿Dónde proveren las aves? Que mi cabina va a presentar Por el rechiquita, pero la belleza no hay ¿Dónde proveren las aves? Que mi cabina va a presentar Es el rector a la tierra, con la maravilla soberana